Hola a todos y espero que estén bastante bien, soy Cheto y sean bienvenidos señores a un nuevo video Hoy les traigo un video bastante bueno, bastante interesante y es el mejor combo de armas de la Season 6 Creo que es el combo más balanceado que existe porque es muy bueno para larga distancia, muy bueno para media distancia y muy bueno para corta distancia Estas partidas las saqué un día después de que la Season estrenara y lo que me gustaron es que fueron con Rampart Dos partidas seguidas ganadas con Rampart con estas armas Por lo que creo que tú deberías darle la oportunidad a este combo, a lo mejor te puede sacar muy buenas partidas o ayudar más a tu equipo Otra cosita que quiero agregar es que vamos a estar regalando mil monedas de Apex Legends este viernes 28 de Agosto Recuerda bien, viernes 28 de Agosto a las 7 o 8 de la noche por mi canal de Twitch Vamos a regalar mil monedas de Apex, lo único que tienes que hacer es seguir el canal que está en la descripción del señor Will Ramcast Es un canal la verdad que vale bastante la pena, le mete muchísimo esfuerzo a su edición y creo que no ha crecido lo suficiente estos últimos meses Así que deberíamos ir a apoyarlo También recordarles algo bastante, bastante importante es que los pasos para ganarse las monedas van a estar aquí en la descripción Y solamente tienes que cumplir con estos dos pasos Que es ir a suscribirse a su canal y ir a seguirme a mí ya sea a Instagram o a Twitter Voy a comprobar estos pasos el día que se haga el sorteo, el día viernes Así que pues nada, cuídense mucho, los amo y los dejo con esta hermosa partida Recordándoles nada más que puede ser que mientras estás viendo este video Yo enciendo el stream en Twitch a las 6 o 7 de la noche, hora México Nos vemos, bye A mí me gustó toda la temporada A mí yo creo que Yo se le doy un 10 o un 9.5 ¿Cómo tomar el cambio de la 99? Pues nada, está bien O sea, es que la gente que me conoce sabe que yo nunca me he quejado sobre esas cosas Jamás de los jamáses me he quejado sobre si meten eso, sobre si meten lo otro, sobre si bla 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 Nunca, 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 nunca me he quejado de eso, ¿saben? Jamás, de hecho Eh, vaya unos astros a 40, bro Eh, nada más que cracks ahí adentro Cracksiñas esos muchachos Cracksiños Andrés en ráfagas 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 Y 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